Hola mis metales JCJS, como están yo con dolor de cabeza XD, hoy estamos en este video que como leyeron en el titulo, cosa sin sentido en PBZ2, trae tus cotufas o palomitas y no tengas nada de metal y empecemos jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Zeta dirá que es de tenimenta, pero tengo una duda, porque es de esa familia si esa familia ralentiza, magneto zeta solo quita metal, magneto zeta debió ser de la familia enfermente ya que es una zeta, porque Narcisi le empuja a los zombies paracaidistas, pero trovolado no, porque podemos poner fuego encima del agua, XD que lógica la de poca, porque las plantas de hielo se congelan, se supone que es de hielo XDDDD, Si un zombie cara de cono cara de cubo, como un anos mientras está con una pinchu hierba recibirá daño, pero tengo una duda, porque recibe daño en el casco, si está golpeando sus pies, y lo más raro es que se le cae el cubo y pierde su brazo, sabemos que gracias a Penny, podemos viajar en el tiempo, pero, si vamos al pantano del jurásico, porque existen zombies en la época donde ni existen humanos, será que Dr. Zombie también ha ideado una máquina del tiempo y, lo de que Penny es del Dr. Zombie, Bombos, y la teoría de mares piratas es real, si un zombie en torcha se acerca una planta de fuego se quema, no se supone que como son de fuego se queman XDDDD, porque envuelta casete de neón cae en sol si es de noche, no como la edad oscura que hay es de noche y no cae sol, y también el término de día está mal, Ahora en todo momento, yo tengo un problema, siempre hago videos pero nunca les dedico tiempo a ustedes, así que en el próximo video responderé comentarios, y si tienen alguna idea para un próximo video, estaré pendiente, bueno continuemos, como la gaviota del zombie gaviotero soporta tanto peso, me aseguran desde semillas como esteroides XDDDD, Que alguien me explique porque las plantas pueden estar en madera, hielo, metal, piedra, sin maceta, explíquenme por favor, en cambio en el primer juego se necesita maceta para plantar, no, porque esas no eran galletas, Porque el zombo de playa de la granola, se sumerge completamente en el agua, pero, el agua le llega incluso más abajo de la cintura de los zombies, pero es un juego y no me tengo que enojar tanto, si Dabe es una persona muy inteligente, crea las plantas con habilidades únicas, crea una máquina del tiempo que habla y actúa casi como un humano, como no se le ocurre ir a comprar otro taco XDDDD, a recuerdo que se llama loco Dabe, Bueno ese fue todo el video, si fue muy corto, pero esos errores fueron los que encontré, así que, Aaaaaa